No sabía, no sabía No sabía, no sabía No sabía, no sabía No sabía, no sabía No sabía No sabía en qué besar Sería como Hot Wheels Rápido a latir, mi corazón a latir Tú estás en nuestra ciudad Yo al norte del país Yo al norte del país No me quiero enamorar Porque voy a perder Porque voy a perder Pero no puedo dictar Lo que siento por ti 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 I wanna do it alright Mientras compartamos días DJ El tiempo dirá Si seré tuyo Y tú mía Tú eres divertida Yo sé tratar a una diva Me fascinas bonita Si ando dejando esa vida De andar de rockstar De canijo y de huilo Me da pena platicarte Pero no hay mentiras También me sabes calentar A ti una palomita Como en el Kinder No sabía en qué besar Sería como Hot Wheels Rápido a latir, mi corazón a latir Tú estás en nuestra ciudad Yo al norte del país Yo al norte del país Yo al norte del país No me quiero enamorar Porque voy a perder Porque voy a perder Porque voy a perder Pero no puedo dictar Lo que siento por ti 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 Ya no te quiero soltar Aunque ya me confundí No te quería iniciar Pero ahora es así Cada hora quiero marcar Mas no te quiero aburrir No sabía en qué besar Me seguía como Hot Wheels Rápido a latir, mi corazón a latir Tú estás en nuestra ciudad Yo al norte del país 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 No me quiero enamorar Porque voy a perder Porque voy a perder Porque voy a perder Porque voy a perder Pero no puedo evitar Lo que siento por ti 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 Voy a generar Más que mi padre Escolar a la cima Aunque llegue muy tarde El sueño más común De un vago de la calle Hace más de un billón Volverse billonari Sin el camino me obsesiono Es porque esto me apasiono Para alcanzar los presiones Lo escribir impresionó Fui sintiéndome más emocionado Para que hay que me traiciono No olvido pero perdono Me siento reflexionado Por ti Por ti No olvido No olvido No olvido No olvido Si te fulles Quero